En horas de la tarde de este 24 de noviembre, en el sitio conocido como La Porra, el reconocido habitante de condición de calle, Shakiro, fue herido en su mano con arma cortopulsante en medio de una riña. Aunque se desconoce el motivo de la riña, Shakiro fue quien llevó la peor parte en este acto de intolerancia en Barranca Bermeja.